En estos 40 años de la desaparición física de ese pequeño gigante, como decía Saúl Ubaldini, recordarlo en este humilde acto para que se haga justicia y hacer esta suelta de globo, pidiendo justicia y rogando a Dios para que de una vez y por siempre se esclarezca este crimen de lesa humanidad que todos saben que fue perpetrada por la organización terrorista Montonero, como fiel ejemplo de ese hombre íntegro que fue José Ignacio Rucci, que sufrió el crimen, pero antes la persecución, también podemos verlo reflejado en la lealtad a la doctrina peronista de nuestro líder conductor Jerónimo Momo Venega. Por eso quiero agradecerles compañeros jóvenes en este acto humilde a los 40 años del vil asesinato de Rucci. Por eso gritemos juntos, José Ignacio Rucci ¡Presente! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva Perón y Eva Perón! ¡Viva! ¡Viva Perón y Eva Perón!